Para nueve familias, para nueve familias, dos. Entonces ustedes recibieron los bidones de agua. Sí, bidón de agua en la frazada y un kit de aseo personal. Muy bien, y ahora hay una ayuda adicional de otro sector de la Iglesia de Jesucristo en los santos últimos días, con también más prendas de vestir. Muchas gracias. Gracias.